hola hola mis queridos cibernautas espero que se encuentren bien bueno les saluda su amigo juan carlos guzmán espero que les agrada este vídeo vamos a hacer a continuación un vídeo de cómo es el proceso de amarrar estos ataúdes yo les digo ataúdes porque son cajas de madera donde echan la cebolla entonces vamos a ver cómo se hace el amarre estos ataúdes desde el proceso de enviarla las lingas listo acompáñenme guantes ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En toda la vértice En todo el ángulo De la caja Para que haga La mayor fuerza posible Ahí Bueno compañeros Miren Cuando uno está solo Entonces para que El gancho no se pele Uno lo deja Larguito Y llega y lo engancha En el borde Del Del chasis De la rampa Y al otro lado Lo que hace uno Es Bueno miren Aquí ya Este Amarre cruzado Y por eso Va reforzado Con otro acá Miren Entonces cuando uno Tiene ya listo El enganche Al otro lado Lo que hace Es que le pega Un solo Un solo tirón Y listo Ya queda Al otro lado Enganchado Vamos a empezar Con el Con la colocada De la linga Bueno Venga a ver si acá Podemos hacerlo Listo El reachi Tiene Esta punta La punta Que va con el gancho Se mete acá Por esta Ranura Y se jala De frente La misma operación Del gancho Del reachi Con el de La linga Se coloca Debajo En el borde Se tiembla Y se empieza A amarrar Compañeros Acá en Chile Manejamos este tipo De tubo Esto lo mando A hacer yo Y el tubo Se mete En esta parte Del reachi Acá le llaman Chicharra Y el permite Que uno le dé Un mayor Temple A esa A esa riata A ese riache A esa linga Toca tener Cuidado Porque con esas 500 libras De presión Que le Aplico yo Puede estar uno Partiendo Los cajones O reventando La linga Ahí vamos Muchachos Vamos a amarrar Vea Todo este viaje Ya lo hacemos En un minuto Bueno compañeros Miren Listo Eso es todo Para Colombian Trucker Aquí estamos Nuestro canal En Youtube Vamos a ir viendo Contenido Semanalmente Continuamente Mostrándole A la gente Como hacemos Nosotros La tarea Aquí en Chile Estamos acostumbrándonos A como se trabaja Acá Porque nosotros En Colombia Trabajamos Muy diferente Nosotros En Colombia Realmente Somos Es conductores De vehículo Somos operadores De vehículo Nada más Bueno vea Aquí Toca pegarle Un porrazo Porque Está el gancho En la pura puntica Acá nosotros No carpa Nosotros En Colombia No carpamos No colocamos En lingas No cargamos Así Sin No cargamos Así Sin carrocería Y acá Le toca Todo 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 Al conductor Acá Todo es El conductor Acá Nos toca A nosotros Amarrar Carpar Todo Y preparar La comidita Acá tenemos Cafecito Vamos Vamos a Tomarnos Un cafecito En leche Con pancito Bueno muchachos Esto es todo Para Colombian Trucker Nuestro canal de YouTube Recuerden que sigo siendo Juan Carlos Guzmán Caballi Y estoy en Chile Haciendo Patria Un abrazo Un saludo Para todos Para todos En general Chao 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 Chao